Buenas noches Glenn. Espero que puedas compartir mi relato con todos tus seguidores. Les saluda Juan José. Yo me dediqué muchos años a ser transportista. Trabajaba en mi trailer desde los 80 y me retiré en el 2005. Pero todos esos años siendo camionero, me dejaron miles de experiencias. Algunas más terroríficas que otras, pero esta que vengo a contarles. Fue la más trágica de todas. Aún recuerdo muy bien aquella noche, allá en el 95. Yo venía con mi mejor amigo, quien también era mi compañero de trabajo. Casi siempre veníamos juntos en mi trailer, pues siempre los viajes que hacíamos eran muy largos. A veces durábamos días manejando, y él me ayudaba a manejar para que yo pudiera dormir y viceversa. Esa noche ya llevábamos dos días de viaje. Llegaríamos a nuestro destino por la mañana. Veníamos en la carretera a Guadalajara-Colima, donde sería nuestro destino final. Los dos veníamos platicando y yo era el que venía manejando. Mi amigo me hacía plática para que no me quedara dormido. Era eso de las 3 de la mañana, cuando de pronto vimos a alguien a las orillas de la carretera. Iba caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió mucho al ver a alguien a altas horas de la noche, caminando en medio de la nada. No podíamos ver si era hombre o mujer porque tenía todo el cuerpo cubierto con una manta negra. Él me preguntó que si debíamos pararnos para ofrecerle un aventón. Yo le dije, está bien. Comencé a disminuir la velocidad y poco a poco me fue brillando. Ya estábamos a muy poca distancia de lo que creíamos que era una persona. Cuando nos paramos justo a su lado, mi amigo le preguntó que si no quería un aventón. Pero la persona continuaba caminando, sin voltearse ni siquiera a vernos. Sabíamos que era mujer porque de su capa por la parte de enfrente le salía su cabello, aunque no podíamos verle la cara. Al no tener respuesta de aquella mujer, mi amigo volvió a insistir diciéndole, te podemos ayudar en algo. Pero de nuevo no obtuvimos respuesta. Mi amigo cometió el peor error de su vida, pues al no obtener respuesta ni conseguir que siquiera nos volteara a ver. Le dijo, frígate pues. En eso, aquella mujer giró lentamente su cabeza hacia nosotros, pero no era una mujer. Aquello era un esqueleto. Una calavera sin ojos. Solo era hueso sin carne. Mi amigo pegó un grito escalofriante. Mientras ella lo observaba, pues su cabeza estaba completamente dirigida hacia él. Yo me quedé en un estado de shock como por diez segundos y, cuando razoné, pisé el acelerador y arranqué el camión a toda velocidad. Mi amigo seguía gritando, aterrado. Yo también lo estaba, pero yo no podía ni siquiera hablar o emitir algún sonido de mi boca, de lo paralizado que me encontraba aún. Aquello fue lo más espantoso y perturbador que he visto en toda mi vida. Por fin amaneció, y nosotros llegamos a nuestro lugar de destino. Entregamos el cargamento y nos fuimos a un hotel barato a pasar la noche y descansar un poco, para reponernos de aquel susto tan grande, pues ninguno de los dos estaba tranquilo. Aún no sabíamos qué fue esa cosa, en medio de la nada. Mi amigo llamó a su esposa, pero no le contó nada, pues no quería preocuparla. Recuerdo que al despedirse de ella le dijo, ya quiero que esa mañana, y que los días en carretera pasen rápido para regresar por fin a casa, contigo y con el niño. Después de eso nos fuimos a dormir. En la mañana, muy temprano agarramos carretera de nuevo. Ahora mi amigo venía manejando y yo venía en el copiloto. Todo iba muy bien. Hasta que de pronto, otro camión quiso rebasar a un autobús del lado contrario, y provocó el peor choque que sufrí en toda mi vida. Mi amigo, mi compañero de años de trabajo, perdió la vida al instante. A mí no me pasó nada, ni al conductor del otro camión. Mi amigo fue la única víctima fatal de aquel accidente. Yo empecé a gritar por ayuda, hasta que por fin llegaron los paramédicos y ambulancias, pero ya nada pudieron hacer por él. Pero hubo algo más que me perturbó. Me di cuenta que cuando me bajaron del camión, y me estaban dando asistencia médica en la ambulancia. Noté que estábamos en el mismo lugar, donde hacía dos noches, se nos había parecido aquel esqueleto. Ahí comprendí, que eso que se nos había parecido, era la muerte, que se había llevado a mi amigo, por faltarle el respeto a esa noche. Yo me desmayé, y no supe de mí hasta que desperté ahí, ya estaba en mi ciudad. No supe cómo llegué ahí. Tardé muchos años en superar aquel trágico hecho, en donde perdí a mi buen amigo. Seguí siendo camionero tiempo después, pues era algo que me apasionaba, y sinceramente daba buen dinero también. Pero, siempre respetando todo eso, que no es de nuestro mundo. También muchas veces pude ver almas en pena, que después se desvanecían en la nada en la carretera. Pero ya nunca me detuve para averiguar si necesitaban ayuda. Solo seguía mi camino. Así fue como duré diez años más en ese trabajo. Pero en fin, esta fue mi triste historia. Un abrazo para todos. Este suceso me ocurrió hace diez años, cuando aún era camionero. Me dedicaba a transportar materia prima en distintas localidades de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero uno ve muchas cosas extrañas por la carretera en la madrugada. Debo decir que, tanto mi hermano como yo, tenemos muchas anécdotas de este tipo. Sin embargo, hoy les contaré esta que más nos marcó, y que es difícil de olvidar. Verán, esa noche mi hermano y yo conducíamos por la carretera que va de Nuevo León a Zetamolipas. Ya llevábamos algunas horas de viaje. No recuerdo exactamente la hora, pero, eso sí, ya pasaba de la medianoche. Veníamos platicando y escuchando música. Cuando de pronto vimos a lo lejos, unas siluetas con una luz brillante. Casi no alcanzábamos a ver pues todo estaba completamente oscuro. Pero las luces de los camiones son muy grandes, así que eso nos permitía poder mirar lo que había varios metros de nosotros. Entre más nos acercábamos, vimos que eran personas que estaban pidiendo ayuda. Lo recuerdo muy bien. Era un hombre y una mujer. Ella tenía en sus brazos lo que parecía un bebé envuelto en una cobija. Pero, lo más escalofriante, era que estaban parados junto a una camioneta, completamente quemada. Mi hermano me dijo, oríllate, tenemos que ayudarlos, traen un bebé. Yo inmediatamente me orillé y me paré justo enfrente de ellos, a pocos metros de donde estaban. En eso el hombre se acercó a nuestro camión y yo abrí la puerta, pero no me bajé del camión. Desde arriba les pregunté qué había ocurrido y que si estaban bien, pues la camioneta estaba completamente quemada. Él me respondió pidiendo que los ayudáramos. Que querían regresar a casa, pero no tenían cómo moverse. Sin darnos más detalles. Yo les respondí, claro que sí. Nosotros podemos llevarlos a la ciudad más cercana y también les puedo prestar mi celular, por si quieren llamar a algún familiar. Él muy agradecido y entre lágrimas me respondió, muchas gracias, voy por mi esposa. Se retiró y mi hermano y yo los estábamos esperando en el camión. Estábamos acomodando todas nuestras cosas que había en la cabina para hacerles espacio, para que pudieran sentarse ahí, ya que casi no había espacio. Cuando terminamos de acomodar y dejamos todo listo para que ellos pudieran sentarse, regresamos a los asientos y yo me asomé por el retrovisor, pues ya se habían tardado mucho en venir. Pero ya no había nadie. Mi hermano se asomó y hasta abrió la puerta para poder ver mejor. Él me preguntó, ¿a dónde se fueron? Ya no están. Yo me bajé y caminé hasta donde estaba la camioneta, pues tampoco se encontraba ahí. Estuve alusando con mi celular, pues todo estaba muy oscuro. Me fijé a los alrededores y busqué por todas partes, pero no había rastro de ellos. Regresé al camión y le dije a mi hermano, quien también estaba muy desconcertado, que habían desaparecido. Mi hermano muy asustado me dijo, vámonos al carajo de aquí. Yo encendí el camión y empecé a conducir. Él estaba muy seguro que nos habíamos topado con almas en pena, pero yo no creía en cosas de ese tipo y me rusaba a creer que eran fantasmas. Hasta que dos días después, nos encontrábamos en un refugio de traileros de Nuevo León descansando y platicando con otro compañero que también era camionero. Le contamos eso que nos pasó, pero él no reaccionó sorprendido. Es más, reaccionó como si él también los hubiera visto. Él nos contó. Ellos eran una familia de Tamaulipas, que fueron interceptados por el crimen organizado. Hace tres años, los encontraron calcinados dentro de su vehículo, pues se decía que el hombre andaba en malos pasos, y le costó su vida y la de su familia. Ellos aparecen de vez en cuando pidiendo ayuda. Otros compañeros, y yo incluso, también nos ha tocado verlos. Pero ya sabemos que no debemos parar, solo orar para que encuentren su camino, para que puedan encontrar descanso eterno. Yo no podía creerlo. Me costaba mucho trabajo. Mi hermano de inmediato me dijo, lo ves, te lo dije, nos topamos con almas en pena. Hasta la fecha me sigo acordando del rostro de aquel hombre, con una angustia terrible en su rostro. Nunca volví a pasar por ahí, pero espero que hayan encontrado. Por fin la paz. Antes de continuar, me harías un gran favor si le dieras me gusta al video, solo si lo estás disfrutando. Eso me ayudaría mucho a llegar a más personas. Muchas gracias. Estás en el sector del terror. Continuamos con la siguiente historia. Hola. Esta historia no me sucedió a mí. Le sucedió a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Él siempre nos contaba esa historia a mí y a mis hermanos, pues dice que fue muy polémica y famosa en sus tiempos. Y fue real. Mi abuelo se dedicó toda su vida a ser camionera en Estados Unidos, aunque somos mexicanos. Ese trabajo era algo que le encantaba y casi siempre se la pasaba de viaje. También tenía muchos amigos y colegas. Esta historia comienza cuando uno de esos amigos salió a la carretera estatal 9 de Nuevo México en su camión. Esa tarde mi abuelo también estaba haciendo un viaje en su camión pero en California. A ellos les gustaba mucho hablar por radio mientras iban viajando en sus camiones. Era algo muy normal hacerlo. Los mantenía entretenidos y se sentían acompañados durante el viaje. Mi abuelo iba con otro compañero que siempre iba de copiloto. Pero aquel amigo en Nuevo México iba completamente solo. Dice que venían hablando por radio y bromeando. Ya iban a dar eso de las 8 de la noche. Ya estaba casi todo oscuro. Cuando de pronto el señor le dijo por la radio que se veía algo extraño a lo lejos, muy al fondo, allá en el monte. Mi abuelo le preguntó que a qué se refería. Él le dijo que veía luces de colores en el cielo, que cada vez se acercaban más, pero no podía definir bien qué era. Mi abuelo y su copiloto le dijeron bromeando que ya habían llegado los ovnis por él. Y el señor también se rió. Pero después hubo silencio del otro lado del radio. Mi abuelo le preguntó que si seguía ahí y que si estaba bien. En eso el hombre empezó a decir muchas cosas, pero no se le podía escuchar nada, pues empezó a haber mucha interferencia. La voz de su amigo se cortaba gracias a las fallas de la radio en ese momento. Y mi abuelo no podía entenderle nada. Él intentó seguir comunicándose con él, pero lo único que pudo escuchar del otro lado fue una serie de gritos desgarradores pidiendo ayuda. Después de eso, se perdió toda comunicación con su amigo. Mi abuelo intentó llamarlo de nuevo, pero fue completamente inútil. El señor que venía con mi abuelo de inmediato llamó a la policía y comunicó lo que había sucedido, aunque no supo decir exactamente en qué kilómetro iba aquel señor. Dice mi abuelo que fueron días los que su amigo estuvo desaparecido. No dejó ningún rastro, ni de él ni de su camión. La policía lo buscó por toda la carretera. También hubo helicópteros buscando, pero todo fue en vano. Su familia perdía cada vez más las esperanzas de encontrarlo con vida. Pero una noche, la policía recibió una llamada, donde una familia que viajaba por esa carretera se había encontrado a la orilla de la misma, a un hombre desorientado, tirado en el piso, pero que no hablaba. No sabía quién era, pues tampoco tenía identificación, que se veía muy mal. La policía fue el lugar y ese hombre era su amigo, el que desapareció en aquellas extrañas circunstancias. La policía lo llevó a la ciudad y llamaron a su familia, pero el hombre no decía ni una sola palabra. Estaba desorientado. No sabía ni quién era él y tampoco reconoció a sus familiares. El hombre jamás volvió a hablar. Nunca supieron qué le pasó, ni cómo había desaparecido, mucho menos qué le habían hecho. Aunque, bueno, por el estado en el que estaba, debía ser algo muy traumático, pues lo dejó sin habla por el resto de su vida. Mi abuelo y muchas otras personas de Nuevo México, donde se hizo público ese caso. Pensaban que se trataba de una abducción. Se decía que habían experimentado con él y le habían quitado el habla y la memoria también, para que no recordara nada de lo que le había pasado. Y todo encajaba más, ya que él antes de desaparecer vio esas luces en el cielo acercándose a él. Esa llamada quedó grabada, pero la policía nunca quiso sacarla a la luz, pues no quería que la gente hiciera especulaciones. Y quién sabe, a lo mejor ellos mismos saben qué fue lo que le pasó, pero, así como muchas otras cosas que suceden en el Área 51, no quieren que nos enteremos. El señor ya falleció en el 2011, pero nunca más habló. Tampoco pudo volver a trabajar, pues parecía que no tenía conciencia. Vivió de sus hermanos, por lo que le restó de vida. Espero les haya gustado esta impresionante y misteriosa anécdota. Saludos a todos. ¿Qué tal? Les habla Rafael. Hace unos años perdí mi trabajo y un primo que es camionero, me comentó que para la empresa que él trabajaba, estaban buscando más camioneros para transportar distintos materiales a diferentes estados, aquí en México, pero que el único requisito era tener su propio camión, pues ellos ya no tenían disponibles. Me comentó que él me podía ayudar a comprar o rentar algún camión económico para que empezara a trabajar, y que el dinero de mi inversión se me regresaría en las primeras semanas que hiciera viajes. Yo acepté de inmediato, pues él vivía muy bien. Me decía que entre más viajes hiciera, más dinero ganaría. Así que esa misma semana me consiguió un camión en venta, que lo estaban rematando a un precio ridículamente barato. El camión estaba en muy buen estado y le hice todas las revisiones, y terminé comprándolo con mis ahorros. Fue así que empecé a trabajar como camionero transportista. Todo iba muy bien, hasta esa noche. Era apenas mi segundo viaje. Recuerdo que iba por la carretera a Oaxaca-Teguantepec, iba a nadar a las 10 de la noche y estaba oscurísimo. Pero de pronto, escuché unos golpes que venían de la caja, la parte trasera del tráiler. Yo le bajé la música para poder escuchar mejor y, en efecto, eran tan fuertes que se escuchaban hasta donde yo iba. Yo no le encontraba explicación, pues yo mismo había verificado el cargamento, antes de cerrar la puerta de la caja. Obviamente no había nadie ahí, así que no me explicaba qué provocaba esos golpes. Busqué un lugar donde pudiera orillarme para revisar. Me bajé del camión y caminé con una linterna hacia la caja, pero ya no se escuchaba nada. Al abrir las puertas todo estaba normal, tal y como yo lo había acomodado. Entré para revisar hasta el fondo y verificar que nadie estuviera ahí, pero no encontré nada. Desconcertado, volví a cerrar las puertas con llave y seguí conduciendo, pues tenía que llegar a tiempo a mi destino. No pasaron ni cinco minutos, cuando de nuevo, se volvieron a escuchar esos fuertes golpes desesperados, viniendo de la caja. Esta vez ya no me detuve, pues ya había verificado que todo estuviera en orden. Continué conduciendo sin parar hasta llegar a mi destino, aunque los golpes nunca se detuvieron. Yo me fui muy estresado todo el camino y con algo de miedo. Hasta casi provocaba un accidente en el camino. De regreso a Oaxaca fue lo mismo todo el camino. Llegando a mi ciudad, le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo. Llegando a mi ciudad, le comenté a mi primo lo que estaba ocurriendo y le dije que quería devolver ese tráiler, pues no podía seguir conduciendo así. Fuimos al lugar donde lo compramos de nuevo y... esta vez nos atendió una mujer. Yo le comenté sobre lo sucedido, con temor de que no me fuera a creer porque es algo difícil de explicar. Pero... Ella al ver el tráiler movió su cabeza como diciendo que no. Nos preguntó que quién nos había vendido ese camión. Nosotros le dijimos el nombre de la persona que nos lo había vendido a un costo muy bajo. Ella nos pidió disculpas y nos comentó que ese camión no estaba a la venta. Que el municipio les había pedido de favor que lo dejáramos ahí, pues no sabían dónde más ponerlo. Pero que en ese tráiler... habían fallecido varios migrantes. Por falta de aire. Y duraron ahí encerrados durante una semana. El camión estuvo mucho tiempo en manos de la fiscalía, en lo que se enclarecía el crimen pero... después ya no sabían qué hacer con él. Prácticamente lo dejaron ahí abandonado en el negocio de camiones. Pero que no era de nadie ni estaba a la venta. Mi primo y yo nos quedamos atónitos, escuchando la trágica historia de esas personas. Ahí comprendí que quienes golpeaban con esa desesperación la caja eran esas pobres almas que seguían pidiendo ayuda. Yo ya no quise saber nada de camiones. Ni volví a trabajar en eso. Logré que me regresaran mi dinero y... mejor busqué otro trabajo. Gracias por escuchar esta triste y trágica historia.